Hola chicos, me da mucho gusto verlos de nuevo, soy Misana y hoy vamos a trabajar nuestro tutorial de español. El día de hoy vamos a ver el tema de reglas de la clase. Para esta actividad, por favor papis, les voy a pedir que tengan a la mano su cuaderno de español con la fecha del día de hoy, jueves 27 de agosto y nuestro título, reglas de la clase. Ok, comenzamos con el tema. Reglas de clase. Chicos, ¿qué son las reglas de clase? Intenten decir una. Muy bien, algunas reglas de clase son como las que ya tenemos en nuestras clases virtuales. Entonces, apagar micrófono, levantar la mano si queremos hablar. Pero en el salón de clase también necesitamos reglas para poder convivir armoniosamente. ¿Qué pasaría si un día, no lo sé, yo llego y tomo las cosas, por ejemplo, de Diego, sin pedirle permiso? ¿Eso estaría bien? Para nada que estaría bien. Es por eso que es muy importante establecer reglas dentro de nuestro salón de clases. Por favor, acérquense tantito. Aquí tenemos ya ya unas reglas prediseñadas. Estas reglas son las más importantes que yo considero hasta el momento. La primera dice, arreglamos nuestros problemas hablando. Para poder solucionar algún conflicto que tengamos, hay que hablarlo primero. Nos acercamos ya sea con Miss Ana, con Miss Bricia, con el profesor Arman, con Miss Eli, puede ser, dependiendo de la maestra con la que estén en ese momento. Nos acercamos o en su defecto podemos acercarnos a papi, a mami, a quien tengamos cerca para poder resolverlo. En dado caso que nosotros ya no podemos tratarlo individualmente. Si no es así, pues entonces hablamos con nuestro compañero. Le decimos, oye, no me pareció que tomaras las cosas sin mi permiso. Oye, no me pareció que dijeras tal cosa sobre mí. Ok, chicos, por eso es muy importante arreglar nuestros problemas hablando. El segundo dice, nos tratamos con cariño. Hay que poner mucha atención aquí, aunque estemos a la distancia y no podamos vernos, hay muchas formas de demostrar cariño. Podemos mandarnos abrazos cibernéticos, podemos mandarnos corazoncitos. O incluso ese gesto que ustedes tuvieron, que la verdad muy muy bonito. El felicitar a Diego el día de su cumpleaños al mandarle un audio por Whats. Esas son formas de demostrarnos cariño y de demostrar que respetamos y que valoramos a nuestro compañero. La siguiente, prestamos atención. Ese ya sea en nuestro salón de clases, en el colegio Montessori o en nuestro salón virtual, siempre, siempre, siempre hay que prestar atención a lo que la maestra dice o a lo que nuestros compañeros dicen. No importa quien sea, siempre que alguien nos esté compartiendo un evento importante, nos esté dando información importante, hay que prestarle mucha mucha atención, porque a nosotros no nos gustaría estar hablando y que nadie nos haga caso, ¿verdad? El cuarto dice, nos sentamos correctamente. De igual forma, así sea en nuestro salón virtual o en nuestro salón en el colegio, nos tenemos que sentar correctamente, porque hay espacios en donde está permitido acostarnos, por ejemplo, en nuestra cama. Pero, ¿estaría correcto acostarnos en el salón de clases? No, no estaría correcto. Es por eso que hay que identificar los lugares en donde podemos realizar ciertas actividades. Nuestra quinta regla dice, respetamos el turno y las opiniones de los demás. Esto va de la mano con mostrarnos cariño y con prestar atención. No es suficiente con prestar atención, aunque una persona o un compañero o un profesor opine algo diferente a lo que nosotros creemos, es muy importante siempre respetar, no decirle, yo no estoy de acuerdo y no te voy a hacer caso. No, simplemente hay que ir de la mano con esta primera regla, llegar a un diálogo. Hay que respetar la información o los comentarios que tú digas son súper valiosos y a mí me gusta mucho que compartas toda, toda la información que quieras. O si nos quieres contar sobre tus mascotas o sobre tu familia, a mí me encanta chicos, saben que es un salón abierto. Pero siempre hay que mostrarnos respetuosos ante lo que todos digan y todos compartamos, además de respetar los turnos para hablar. Por eso levantamos la mano. Y nuestro último punto, damos lo mejor, no discriminamos. Es muy importante referirnos a nosotros y entre nosotros como, por ejemplo, hay que decirnos por nuestro nombre, Misana, Diego, Renata, María José, y no decirnos, oye tú, o ese niño de allá, porque por algo tenemos un nombre. Es muy, muy importante no discriminarnos, tratarnos con igualdad. Muy bien chicos, entonces estas son algunas reglas que yo les propongo para nuestro salón de clase. ¿Les gusta? Ahora vamos a pasar a nuestra actividad. Ya que revisamos reglas de la clase, vamos a tomar de nuevo nuestro cuaderno y vamos a poner mucha atención. Lo vamos a dividir en cuatro, de qué manera podemos doblar nuestra hoja para poder hacerlo a la mitad. Y luego la otra mitad le pedimos a mamá y a papá que nos ayuden a calcular. Yo lo voy a hacer por acá, con un lápiz. Y entonces vamos a dividir a la mitad. Si tienen una regla, lo pueden ustedes mejorar con una regla para presentación, por favor. Después de tener nuestros cuatro espacios, uno, dos, tres y cuatro. De esas reglas que están ahí en nuestros cuadernos, en el primero y segundo, vamos a elegir dos que para nosotros son muy, muy importantes. Yo les voy a dejar de nuevo el acercamiento para que ustedes elijan dos. Lo copian, lo escriben chicos, aquí en su cuaderno. Y luego vamos a dibujar en los otros dos que nos sobran, dos reglas que para nosotros creemos son importantes y que no están incluidas. Hay un montón de reglas que no incluí justamente porque me gustaría que ustedes las incluyan y luego voy a crear un reglamento así impreso como está aquí, con todas sus reglas. Entonces, yo les recomiendo que su cuaderno le pongan puntitos para guiarnos porque así podemos escribir de manera más derechita. 1 y 2, las reglas que yo les puse, 2 que ustedes quieran copia, 3 y 4, reglas nuevas que ustedes quieran generar. Pues esta fue nuestra actividad del día de hoy. Pueden ver este tutorial las veces necesarias o le ponen ahí un stop a cuando está nuestro reglamento de clase para que puedan copiarlo. Es muy importante, vuelvo a recalcarles, el tener reglas en el salón de clase para poder convivir de manera armoniosa, para poder trabajar de manera equitativa, para poder respetarnos, valorarnos y sobre todo aprender todos juntos y convivir de una manera sana. Nos vemos en el siguiente tutorial chicos o en la videollamada. Que tengan un bonito día y un súper súper abrazo. ¡Gracias!